Estamos en contacto ya no más, son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos con la ministra de Culturas, Sabina Orellana. Con ella vamos a hablar de todas las actividades que se vienen en relación al carnaval en el país. Buen día, doña Sabina. Le saludamos a Antonio Dalensi y Rubén Atahuchi. ¿Cómo está, ministra? Buenos días, hermano Rubén, hermano Antonio, y a través de su emisora quiero saludar a todos nuestros hermanos y hermanas bolivianas en todo el territorio nacional. Comenzamos, ministra, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Estamos muy cerca de la festividad ya del carnaval. Este jueves creo que ya es con padres, sí, si no me equivoco. Sí, sí, ya es con padres. Entonces ya estábamos prácticamente con las fiestas de carnavales encima. Ministra, ¿cuáles son las actividades que tenemos programadas en el país? ¿Cómo está coadyuando su ministerio para que, aparte del festejo y demás, en Bolivia también, se ponga ante el mundo, se saque a relucir toda la cultura, la tradición, que siempre envuelve esta fiesta también acá en el país? Ministra, por favor, buen día. Buen día, una vez más. Es cierto, tenemos una larga, diría, una larga fiesta cultural en el tema de los carnavales, desde lo andino, los valles amazónicos y el chaqueño en nuestro territorio. Y ha empezado en nuestro territorio los carnavales, el sábado en Potosí, después se viene en Chuquisaca. Es grande, podemos decir. Este compadre, ustedes saben muy bien, se festeja pues en las comunidades, el ser compadre o comadre, festejar es un sagrado para los pueblos. En ese entendido, nosotros hemos, para el tema del carnaval de Oruro y el festival de bandas, y Anata Andino, hemos tenido un comité interinstitucional de cinco ministerios del nivel central, también la gobernación y el municipio, también nuestros actores culturales, que son los principales, como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, por el Anata Andino, en el tema del festival de bandas, la Federación Departamental de Músicos y Profesionales de Oruro, en el caso del carnaval de Oruro, es la Asociación de Conjuntos Folclóricos, a la cabeza del hermano Jacinto Quispaya, hermano Andrés de Etnografía, y otros actores más, ya hemos dado los últimos detalles en estos momentos, seguramente ya el recorrido están haciendo, dónde se van a instalar los puntos de salud, puntos de puestos de dónde va a ser la policía, todo eso ya está acordado. En sí, nosotros ya tenemos actividades muy grandes, podemos decir, en todo el territorio nacional, el Corso de los Corsos también, los Taquipayanacos en los valles, el Festival de la Conjota en Norte Potosí, en el municipio de Oncía, Comunidad Calacala, que agrupa a casi a tres departamentos, está Oruro, está Potosí, y está también parte del departamento de Cochabamba. También vemos en Santa Cruz, Corso de los Tres Ciudadelas, la Fiesta Grande, en Tarija, la entrada de los Comadres, así en Chukisaca, Carnaval de Padilla, en La Paz, Hichka Anata, entonces esas actividades ya están preparadas, y queremos invitar a todos y a todas a disfrutar de estos carnavales, sanamente, responsablemente, sin derrochar nuestras aguas que poco a poco ya van disminuyendo, hermano periodista. Doña Sabina, de todas estas actividades carnavaleras, creo que el Carnaval de Oruro es la más importante por la trascendencia histórica, cultural y mundial, es obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, además porque genera también recursos para el Estado a partir de la actividad turística. ¿Cómo está apoyando el Ministerio de Culturas a la organización del carnaval? Ya en una primera entrevista del año, hablábamos precisamente con Jacinto Quispaya, quien lamentaba que el gobierno no haya ayudado, por ejemplo, a la promoción internacional del carnaval. ¿Se ha reparado esa situación, ministra? Por supuesto que sí, es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Cada ministerio que somos del comité interinstitucional hemos asumido nuestra responsabilidad. Nuestra Cancillería ha tenido que mandar los afiches, todo lo que tiene que ver los spots en diferentes idiomas a nuestras embajadas, cónsules en otros países. Eso es la responsabilidad de la Cancillería. En el caso del Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Comunicación, se ha contratado también en Telesur a nivel internacional, donde llega el Telesur, se ha promocionado nuestro carnaval. Entonces, el Ministerio de Salud, por ejemplo, está poniendo más de cerca de mil profesionales para poder recautelar el tema de la salud de las personas. El Ministerio del Gobierno también está poniendo para el tema de seguridad. El Ministerio de Culturas también estamos poniendo nuestra platita. No será tan como quieren, pero estamos poniendo las publicidades. Además, todavía faltan las litrinas ecológicas o móviles. Por ejemplo, estamos apoyándoles con muchas cosas. A veces, con nuestras autoridades, con nada se contentan y entendemos, eso es la democracia. No podemos poner solamente todo para una actividad. El gobierno tiene que atender a los nueve departamentos, las solicitudes o las demandas que tenemos. Además, tenemos más de 50 patrimonios declarados en el Carnaval de Oruro. No solamente Carnaval de Oruro, sino en todo el territorio nacional. Y eso también hay que saberlas atender desde el Ministerio de Culturas. En el caso específico del Carnaval de Oruro, ¿cuánto personal, cuánta gente, cuántos policías se está desplegando para el sábado de peregrinación y el domingo de carnaval? Si tendría ese detalle de la organización, ministra. Cerca de 2.500 efectivos policiales se van a movilizar en dos turnos. Entonces, eso es impresionante mover esa cantidad. Pero también ahí estará el Ministerio de Defensa, también con las Fuerzas Armadas, para poder coadyuvar. Nosotros, por ejemplo, cerca de medio millón y más vamos a apoyarles económicamente para poder coadyuvar en algunas necesidades que hemos acordado internamente. Entonces, de los otros ministerios, seguramente el mandar en valijas diplomáticas no es tan sencillo también hacer llegar a las embajadas. En su debido momento también esto nosotros rendiremos cuentas, como lo hemos hecho siempre, porque no es nada que ocultar. Todo lo que se maneja en la gestión pública es público y que debe saber la población boliviana. Ministra, se han hecho algunos cálculos. Tiene datos de, por ejemplo, cuántos visitantes, cuántos turistas han llegado la última vez en el Carnaval de Oruro y más o menos cuál es la expectativa para este año, porque, bien decimos, toda esta campaña tiene que tener sus resultados también. Por supuesto que sí. Ese dato no lo hemos hecho, pero el que más está manejando es el tema de turistas, el tema de los hoteles, el alojamiento residencial, es todo lo que tiene que ver el viceministerio de Turismo, que es del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Pero en su debido momento nosotros los haremos conocer, porque gracias también en Perú estos problemas nos favorecen muchísimo a los bolivianos porque muchos de nuestros hermanos turistas se están viniendo directamente. Entonces, y eso quiere decir que va a haber un movimiento económico grande en nuestro país. No solamente pues se van los hermanos de Oruro, van desde La Paz, Cochabamba, vienen de Potosí a hacer su negocio en estas actividades. Tres actividades que tiene el departamento de Oruro son grandes. Yo diría el festival de bandas es único en Bolivia, además en Latinoamérica, Anata Andino es lo mismo, es único y no hay en otro país con esa magnitud y con esa cantidad de gente que se va a promover. El festival de bandas, por ejemplo, cinco mil músicos estarán tocando en el festival de bandas, dirigido por cinco maestros, de los cinco maestros una maestra, y queremos felicitarles también en esa parte porque ahí se está viendo de poco a poco el tema de la despatriarcalización. Va a asistir, perdón, Toño, va a asistir el presidente Luis Arce a los actos del carnaval, había estado ausente el año pasado. Se le está invitando, ¿no? Pero yo creo que no nos ha confirmado, han invitado las organizaciones, el Ministerio de Cultura también, entonces en ese entendido nos va a confirmar seguramente, además tiene una agenda grande, yo diría del hermano presidente, dependiendo de su agenda, la invitación está ya hecha, seguramente el año pasado si no ha asistido es por el tema del COVID. Ahora que ya ha habido, no está habiendo como el año pasado, esperamos que nuestro presidente y nuestro vicepresidente y los hermanos ministros, ministras, viceministros también estén presentes en estas actividades que es de gran magnitud en el departamento de Oruro. Justo eso le iba a preguntar, ministra, si podemos ir recordando a la gente cuáles son estas tres actividades, en qué fecha se van a realizar y cuáles son sus características. El 11 de febrero es el festival de bandas, donde estaremos nosotros desde el 15 en la tarde hasta el 16, después se nos viene Anata Andino, el 16 es el Anata Andino y el 11 es el festival de bandas, entonces después terminamos con el carnaval de Oruro, corrijo, el 11 es el festival de bandas, el 16 es el Anata Andino y terminamos el 18 con el carnaval de Oruro, que es más grande, ahí veremos la magnitud de nuestros danzarines, ahí veremos nuestros músicos y la gente que va a disfrutar de diferentes departamentos que van a estar llegando. Entonces ahí, por eso hemos coordinado muy bien los cinco ministerios, también con nuestras organizaciones como Gobernación Municipio y la Asociación de Conjunctos Folclóricos, también con el hermano Andrés que está a la cabeza de la Asociación de Etnografía. Después vienen también paralelamente, por ejemplo en La Paz, el Giscanata, en Cochabamba el Corso de Corsos y el Corso de Santa Cruz que coincide con la entrada de peregrinación del carnaval de Oruro, ministra. Sí, también va a haber el carnaval de antaño, entonces en carnaval fronterizo, el carnaval de Valle Grande, podemos así enumerar. Tenemos, nos han pasado varias actividades, cursos del Corso y ahí no solamente vamos a ir a disfrutar, a bailar, tocar, sino también viene acompañado de la gastronomía, de los instrumentos como las Tarkas, Moseñandas, Charangos, Acordeones, Jonjotas, Erques, Sicuriadas, entonces todo eso va a estar reflejado en estas actividades culturales en todo el territorio nacional. Tenemos una invitación, no podemos decirles, no sé a dónde vamos a ir porque no podemos alcanzar, no somos muchos del ministerio, pero todos solicitan que esté en el ente rector, además nuestro hermano presidente, pero nosotros hacemos conocer y respetamos también la agenda de nuestro presidente, de nuestro hermano vicepresidente y estaremos siempre apoyando esta actividad cultural, pero también solicitamos que podamos cumplir los protocolos de bioseguridad, cuidando la salud de todos los bolivianos y bolivianas. Ministra, dijo Carnaval Fronterizo, le escuché decir eso, me llama un poco la atención, nosotros sí, el Carnaval Minero, Vallegrana, en fin, como que ya los conocemos, pero esto del Carnaval Fronterizo, si nos lo puede explicar, por favor, dónde es, cómo se celebra, cuándo. Es en el departamento de Potosí, está la frontera con Argentina, Tupisa, por ejemplo, todo eso, en ese se realiza esa actividad cultural, el año pasado nosotros hemos apoyado, este año también quisiéramos ir a visitar, porque es muy importante sentar la soberanía en nuestras fronteras, no conocemos este tipo de actividades, entonces, nos han hecho llegar la agenda, estamos poniendo en nuestra agenda del Ministerio de Culturas, ojalá podamos ir a visitar, no es tan cerquita ir por tierra, pero vamos a tener que ir, porque esto también significa la soberanía de nuestro territorio, la presencia de las autoridades en estas actividades culturales. Ministra, ¿de dónde es usted? Yo soy de Cochabamba. ¿De qué parte de Cochabamba? Quisiera que nos cuente, por favor, cómo se celebra el carnaval en su municipio. A ver, yo le voy a contar, mi hermano, yo soy del sur de Cochabamba, donde están las provincias de Iraque, Arani, Carrasco, Campero y Misque. Qué linda zona. Yo soy de la provincia de Arani, en la provincia de Arani mi hermano Rubén y hermano Antonio, a toda la población, empezamos desde las comadres o compadres. Esos días, nosotros vamos a visitar a nuestros compadres llevando el cariño, si ha bautizado a tu ahuita, entonces tienes que ir a agradecerle en el día de los compadres llevando un cordero, media carga de papa y su verdura. Si no quieres llevar eso, entonces tienes que ir con rosquete haciendo una figura. Si es la mujer, tienes que hacer de rosquete sus trenzas, sus sombreros, su collar, sus aretes, todo lo que comprendes, muy bonito. Al hombre, igual, hasta su corbata tienes que hacer de rosquete punateño que tenemos allá. Después, mi hermano, el domingo, para nosotros en el sur de Cochabamba es la llegada de los animalitos. Esa noche, domingo en la noche, hacemos la velada. A ver, vamos a retomar la comunicación. Se ha cortado por una llamada. El día lunes se hace la quipada. ¿Qué es la quipada? Es donde las orejitas de nuestras ovejitas o de nuestros animalitos tenemos que cortar con una figurita que tú reconoces, que no se puede perder. También hacemos el marcaco. ¿Qué es el marcaco? Que marcamos con un nombre a los traseritos de nuestros ganados, en este caso de las vacas. Martes es el copío, miércoles de ceniza, ¿qué hacemos? Vamos nosotros por nuestros sembraríos, salimos, cada familia sale de su casa por los sembraríos, se encuentran en los cerros, vuelven, cantan y llevan pues el confite, la mistura, la serpentina. ¿Qué significa eso? Nosotros hacemos también el alcancías que se llama, tienes que empezar a pasar como un pasante, la bandera, empezando desde la bandera boliviana, terminando en la bandera huipala. Cada color significa una flor de la papa. Por ejemplo, la bandera blanca significa la flor de la papa y milla. la morada significa de la papa huaicha, el azul significa de la papa runa. Así sucesivamente entonces hacemos esas actividades con unas masitas, siempre está acompañado de la gastronomía y la gastronomía en los carnavales, en todo ese sector se come pues el puchero, ¿no? También hay otros platos, platos especiales que se pueden cocinar a base de leche, por ejemplo, a base de la cajuada se cocinen. Entonces, todo eso después de eso también tenemos nuestras taquipeanacos que son ya coplas picantes, son coplas que cantamos si quieres enamorar tienes que expresarlo en el canto, el mismo te responde el varón o la mujer, entonces no es así nomás o cantamos a nuestra pachamama de nuestros sembraríos o de nuestros animales, por ejemplo, de la serpentina, serpentinitei, coloraditei, serpentina, jugaban así, en quechua hay expresiones muy dulces, yo diría mi hermano Rubén y Antonio, yo quisiera que vayamos a visitar y termina pues domingo de tentación con el suanaco, ¿qué es el suanaco? A veces se conocen toda la semana, más de dos semanas van caminando, cantando y terminan ya enamorándose, además ya deciden casarse, eso es suanaco, el domingo en la noche dicen suanaco cunancanga, entonces se roban a la cholita y al día siguiente a dos días vienen a pedir la mano, entonces es una tradición muy bonita, yo diría expresado en nuestras costumbres, en nuestras culturas, en nuestras identidades, a nadie agredimos, a nadie insultamos, pero últimamente las coplas también ahora ya son más picantes y por eso estamos trabajando que no debe haber esos insultos que motiven al racismo y a la discriminación, por eso nuestros carnavales deben ser sin máscara, sin violencias, despatriarcalizando nuestras fiestas en los carnavales. Ministra, yo la invito a que vaya al carnaval de Turco, comienza el lunes en la noche, el martes, después del carnaval de Oruro, el miércoles de Ceniza, el jueves más, es una tradición, Turco es la capital de la ganadería camélida, además la cuna de la tarqueada, usted ha tenido en la presentación del carnaval de Oruro al conjunto de la tarqueada de Turco, es una celebración igual con todas las características que usted cuenta, igual es la fiesta de las espallas, la semilla que ya ha comenzado a brotar, así que podemos compartir nuestras fiestas entre los bolivianos, igual Antonio debe tener sus celebraciones particulares, a ver si se da una vueltita por Turco el lunes o el martes o el miércoles, mejor el martes y el miércoles después del carnaval de Oruro. Gracias mi hermano, voy a estar en diferentes departamentos porque es bueno conocer a nuestro territorio, a veces no salimos de nuestro territorio y no conocemos, es bueno que los bolivianos conozcamos, además valoremos, promocionemos, porque nosotros podemos hacer el turismo interno con los propios bolivianos para hacer el movimiento económico, entonces en ese entendido estaré, yo tengo varias invitaciones de varios diferentes municipios y voy a ver a qué municipios voy a ver, ustedes también quedan invitados, mis hermanos Antonio, también Rubén, a disfrutar de los carnavales de los nueve departamentos, porque cada cultura tiene su diversidad, pero siempre apuntando a la integración, a la unidad, nuestros carnavales no escogen, nuestros carnavales no dicen tú eres de la oposición, tú eres del oficialismo, no dicen eso, en el carnaval todos disfrutamos en nuestras actividades culturales, es la integración y la unidad que nos convoca para construir una cultura de la vida. Así es, ministro, y que así sea también este año, pero quiero yo aprovechar, Rubén, si me permites, también, para aprovechar la presencia de nuestra ministra de Culturas para tocar un tema no muy grato, ministra, hace unos días atrás hemos recibido la noticia, hemos podido ver, leer, todos expresiones que ha tenido un parlamentario peruano que se refirió a la huipala como si fuese un mantel de chifa, dijo, un mantel de chifa, aquí ya lo han dicho trapo, aquí ya le dijeron trapo alguna vez, ministra, primero quiero saber obviamente cuál es su opinión con relación a esto y si vamos a asumir también algún tipo de medidas en defensa de la huipala. Gracias mi hermano por preguntarme este tema, no solamente ha dicho pues es un mantel de chifa, además nos ha dicho que algunos resentidos bolivianos hemos adoptado el 2009 la huipala y dijo que ha ganado en un concurso radial, además yo quiero decirle para mí como mujer boliviana, como mujer indígena soy orgullosa de ser de mis raíces de ser quechua de ser indígena las declaraciones de este señor congresista son indignantes y descabelladas yo diría ¿por qué? porque muestran esta actitud que el desconocimiento de la huipala y de su historia propia de la huipala por eso llama lo que como dice mantel de chifa para él yo diría él debe utilizar eso para nosotros la huipala para que aprenda este señor y conozca y además invitamos está constitucionalizado en la constitución política del estado en el artículo 6 donde representa la huipala la complementariedad la solidaridad la reciprocidad significa además es la expresión del pensamiento filosófico andino donde manifiesta el desarrollo de la ciencia y tecnología eso es lo que no sabe este señor la huipala también además aporta pues a la herramienta de pensamiento crítico ayudan a cuestionar la tradición y a las autoridades por eso la huipala siempre va a ondear juntamente con los pueblos mientras que los pueblos no tengan una educación según a su realidad además una educación de calidad con calidez una salud de calidad para los pueblos mientras que no haya la redistribución económica equitativa para los pueblos mientras que no haya pan para los pueblos la huipala va a seguir siendo ondeada además va a seguir siendo acompañada en la lucha en la resistencia pero también nosotros ondeamos como símbolo de la victoria cuando logramos transformar una sociedad como lo estamos haciendo en el estado boliviano por eso nosotros convocamos a este señor congresista que se debe retractar la ofensa causada a nuestro país no solamente ha ofendido a una persona ha ofendido a un estado boliviano que está y respeta este símbolo patrio nosotros somos muy respetuosos por eso nosotros hemos mandado una nota oficial a nuestra cancillería para que ponga sus buenos oficios en el marco de la diplomacia internacional nosotros no podemos sobrepasar en ese entendido se tiene que retractar además disculparse públicamente del pueblo de Bolivia porque no ha insultado a una o tres personas a miles de bolivianos y bolivianas nos ha insultado a mellado entonces yo creo que este señor no conoce que es legislar porque un congresista que en palabras muy sencillas decimos son padres de la patria vamos viendo a estos años los legisladores no se portan como legisladores yo también fui diputada y como diputados debemos ser ejemplo en nuestros discursos en nuestras si hay que criticarla hay que criticarla constructivamente no destructivamente y este señor ha sido pues amellado a nuestro símbolo patrio y eso no se le puede tolerar ha tenido respuesta a ministra de parte de la cancillería si la cancillería haya hecho llegar una representación ante su par de Perú para reclamarle al congresista sus palabras todavía no nosotros seguramente entre hoy y mañana nos van además nuestro canciller no estaba en nuestro país estaba interina entonces en ese entendido nosotros vamos a esperar la respuesta tiene que haber una disculpa pública por lo menos tiene que retractarse de sus palabras como nos han humillado a todo un país entero nosotros somos muy respetuosos y quiero decirle a este señor no debe ser originario de peruano él es más bien inquilino que ha llegado a nuestros pueblos a nuestras tierras de los pueblos de la Aviala y ahora se siente el gran peruano sin embargo ellos los que han venido o migrado de otros países han venido a lucrar con nuestros recursos naturales y eso es lo que está pasando en Perú por eso la población peruana se está movilizando y clamando que haya una constitución una asamblea constituyente para la refundación del pueblo peruano perfecto ministra le vamos a agradecer y gracias por la gentileza que ha tenido con nosotros primero por darnos todos esos datos referidos al carnaval si nos dice el once el once y es este sábado el sábado ya tenemos entonces el festival de bandas el domingo es el último convite el último convite también bueno ya estamos encima de las fiestas de carnaval y gracias también por esta posición muy clara con relación a la defensa de nuestra huipala ministra seguro lo vamos a estar convocando en otra oportunidad también gracias por la gentileza que ha tenido con la razón radio será hasta una nueva oportunidad a mí me encantó el relato que nos ha hecho del carnaval de las provincias del sur de Cochabamba que lindas tradiciones que tienen he visto por la televisión ojalá en algún momento también podamos visitar su municipio y disfrutar del choclo del queso del quesillo del cordero asado de los rosquetes como nos contaba la ministra gracias ministra un abrazo huacuti cama huacuti cama mi hermano muchas gracias estaremos a servicio de nuestra población siempre y cuando nos convoquen al radio razones hermanos muchas gracias claro que sí vamos a estar siempre hablando de cultura